Estafados, así se sienten los padres de familia del colegio americano en el distrito de Castilla, quienes acusan a los representantes de la institución educativa de haberlos engañado, haciéndolos pagar inscripciones y matrículas, para después decirles que el colegio sería cerrado definitivamente. Prácticamente nos sentimos estafados, señores, por la forma como nos han tratado a última hora. Nosotros el día viernes asistimos a matricular a nuestros hijos, y lamentablemente nos damos con la mala noticia de que nos dijeron que ya el colegio no funcionaba. Cosa que eso es indignante, porque estas cosas han debido habernos dicho anticipado desde diciembre y de repente. Quizás esto ya lo han tenido premeditado y realmente a la ministra de Educación, al señor presidente, por favor, al gobierno regional que nos apoye en este momento, porque estamos totalmente preocupados por nuestros hijos en dónde vamos a conseguir en este momento matrículas para que estudien. Los indignados padres acudieron hasta la UGEL Piura para dar a conocer esta situación, pues no tienen respuesta por parte de los representantes del colegio, situación que empeora pues el año escolar ya inició, y tras esta realidad, sus menores hijos no tienen dónde estudiar. Dicen que por lo que habían muy pocos alumnos matriculados, demasiado poco matriculados, pero hay padres que esperan la primera semana de marzo para recién matricular a sus niños. Eso es prácticamente, eso es normal, digo yo. En mi caso, yo ya he pagado lo que es matrícula, he comprado los uniformes, he comprado los libros. Ahora, de la noche a la mañana que te digan que ya no va a funcionar el colegio, ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde queda todo eso? Ahora, ¿quién te va a devolver lo que es de los libros? El colegio te puede devolver lo de la matrícula, ¿no? Y los libros, tú los llevas en otro colegio, no son los mismos libros que vas a usar, ¿no? Ni los uniformes. Pudimos conocer que el colegio americano pertenece al consorcio Éxitus, representado en el ex congresista y candidato al gobierno regional, Leonidas Guayama, quien al parecer ha propuesto que los padres de familia matriculen a sus hijos en alguna de las instituciones que pertenecen a la empresa educativa. Entonces, no es justo que en este momento, a estas alturas, nosotros tengamos que estar buscando una vacante para nuestros hijos. Así que, por favor, de manera especial necesitamos una respuesta ya. El señor Leonidas Guayama tuvo una reunión con nosotros el día viernes. Él se comprometió a darnos una solución, pero hasta el momento no da la cara, no hay nada, entonces estamos preocupados. Otra de las preocupaciones de los padres de familia es la devolución de su dinero, pues muchos de ellos ya cancelaron los conceptos de inscripción y matrícula, además de comprar los libros y uniformes escolares.